Escudé, muy buenas tardes. Buenas tardes. Importante la victoria cosechada esta tarde, ¿no? Claro, sí, sí, quedan menos partidos cada día, por eso que era importante en casa, con los dos que nos quedaba, el Atlético de Madrid y Barcelona, de hacer buen resultado para sumar puntos y lo sabemos que la Liga de Campeones es cerca y siempre tenemos que pensar a nosotros y lograr la victoria para seguir vivo. Uno de los cuatro partidos que quedaban ya está solucionado con estos tres puntos. Esta noche el Sevilla duerme en Liga de Campeones, a expensas de lo que pase esta noche entre el Atlético y el Mallorca, pero ¿hemos visto algo en el campo hoy que refleje lo que podremos ver el día de la final de Copa? Difícil realmente porque ellos, yo creo, se han visto un poquito cansados del viaje de Liverpool, de la victoria conseguida para la final y una final es 90 minutos en un campo neutral, por eso que cambia mucho. También la alineación de ellos era distinta de los titulares de siempre, por eso que yo creo que va a ser distinto, aunque puede ser que por la confianza nosotros de ganar con dos goles de ventaja, eso ayuda, pero después una final es distinta. Es importante anticiparse en el marcador pronto, ¿no? En los primeros 15 minutos. Nos ha empatado rápido después, eso ha sido, siempre son peligrosos en faltas, pero hemos marcado rápido, hemos metido la presión, es lo que tenemos que hacer con el calor, con el cansancio de ellos y nosotros, buen trabajo de la semana, teníamos que apretar mucho en nuestro campo con el apoyo de la afición y de marcar ha sido bueno. Después del empate también hemos podido marcar un segundo gol y forzar esa defensa de Atleti, por eso que me quedo contento de la actitud del equipo. Hemos visto dos partes diferentes, diferenciadas en el partido de hoy. Una, la primera parte, con más ocasiones de gol por parte del Sevilla, con más juego, más control. Sin embargo, en la segunda parte se ha notado que quizás habéis acusado el cansancio y el calor que hacía hoy aquí en Sevilla, ¿no? Sí, un poquito de todo y realmente con dos goles hay que manejar el partido, no siempre buscar la portería, aunque es el juego. Pero también manejar el partido es algo que nos ha fallado últimamente. Contra Getafe le hemos visto intentar tocar más el balón, de jugar más con el compañero y también atrás intentar arriesgar lo menos posible. Esta vez le hemos podido conseguir y yo me quedo contento con la actitud y la implicación de todos los jugadores. Después las lesiones de dos de nosotros, un poquito una pena, veremos lo que hay y después a luchar por los próximos partidos. El próximo, el miércoles, ante el Racing de Santander en el Sardinero. Sí, partido importante después del partido de Aida, que nos han ganado aquí en casa, por eso nosotros después con un nuevo entrenador, un nuevo aspecto táctico y con la confianza de esa victoria de hoy, espero que vamos a sacar algo ahí. Muchas gracias, Julian Escudé y felicidades por la victoria. Muchas gracias.